Hola, yo como siempre, contenta de poder tener este contacto contigo. Soy Blanca Ramírez, tu amiga y tu coach, y ya sabes que todas las noches te acompaño en Ritmo Romántica con Entre la Arena y la Luna. Y esta es la historia que te voy a contar. Me dicen Blanquita, te cuento mi caso. Hace algunos meses empecé una relación a distancia. Es una persona maravillosa, me siento feliz, pero todo el mundo me dice que amor de lejos, felices los cuatro, que si será un psicópata, que no lo conoces. Y yo la verdad no tengo razones para dudar. Me ha presentado a toda la familia, he podido comprobar que lo que me dice es cierto y no quiero salir de este sueño. Pero la realidad es otra porque tantas amigas me dicen que lo deje y me desaniman. Blanquita, no sé qué hacer. Ay, por favor, no escuches nada negativo. Si tú ya comprobaste que todo lo que te dice es cierto, disfrútalo, vive el momento, que nadie te pinche el globo. Es cierto que a veces tanta felicidad nos parece rara. Nos hemos acostumbrado al engaño, a la mentira, a la traición. No, no, no. Hay cosas buenas en la vida que tenemos que empezar a valorar. Y también entender que el amor verdadero existe, así sea a kilómetros de distancia. No permitas que nadie te robe tu sueño. Y un consejito más. Aléjate de esas amigas, ¿ah? Que amigas así, pincha globos, no son tus amigas. Son envidiosas. Así que aprende a elegir mejor a tus amistades, a ese entorno positivo que te anime a continuar tu relación. Y vas a ver que vas a ser feliz para toda tu vida. Ya te lo mereces. Ya era hora que tengas a alguien así, correcto, honesto y que en verdad cumpla con todos tus sueños. Disfrútalo, nada más. Gracias por compartir tu historia. Si te gustó este consejo, ya sabes, coméntalo y compártelo. Y por supuesto, tienes una cita con nosotros de lunes a sábado a las 7 de la noche con Entre la Arena y la Luna. Aquí en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Gracias por ver el video.